¡Feliz Navidad a todos! Este es mi regalo que me regaló mi novio, es el tablet. Y aquí está mi árbol de Navidad hermoso, que me regaló también, me lo decoró todo. Y aquí está mi chimenea, que está bien hermosa, hecha por mi novio. Y ahorita él se va a levantar a cantarles una canción. ¿Qué, George? ¡Bye!